todos bienvenidos otra a otro capítulo de pokemon de poque mmo región joven los prometidos de hora y que vamos a ir al gimnasio así que aquí está el gimnasio se llama el balón a el líder eric o eric o eric o una personalidad electrificante así que vamos a entrar el primero cuando salga no te salga y sé cómo lo llevas y yo caminan camino del campeonato eric o elías de gimnasio de mal madonna usa pokemon tipo eléctrico si le desafías con pokemon de tipo agua te fulminará y además ha puesto por todas las puertas controladas por interruptores mira que es rarito bueno vea por él uno se ve que era eléctrico eso está un poquito mal vamos a dar donde último voy a poner a este que sería mi segundo como energía y el pokémon te voy a desintegrar ok con que más saldrás como me despido este psíquico este eléctrico tiene eléctrico se más eléctrico se psíquico y del ben lucha tú no puedes verdad no creo que el 2 con si puede 2 con sus todos que van sin eficaz sombra vil así me gusta eso no esto no me gusta pero si cada uno tiene su meditín sería bueno porque tengo tendría 2 es decir que ese no era ah bueno aquí otro ah que tiene puño el treno creo que tiene puedo usar eléctrico no porque estén más eléctrico este psíquico y es más que el lucha creo a la primera y un son mata que la segunda de una persona tan electrificante que te voy a buscar Juan 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 un rocker guitarrista alegre hoy sí es poco eficaz pero creo yo hice una cosa bien que un devolvio sí da en el blanco o por lo menos la segunda vez vamos a intentar otra vez jajaja y que es que es el voto joder vamos la quitar pero encima de matar a claro este si lo va a ofetear aguantan aguantan un poquito me quito un poquito de materia yo le quitan mas, pero no, 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 no punto a ver que me aguanto un poco, pero me voy a aguantar el otro ah, que porquería no me ayudó mucho vamos a ver si no lo voy a aguantar, ya que no voy a tener que usar a Tosco, que no cura, bueno es que no me doy chance de curar era pa ah, no me ayudó nada vamos a ver si me ayudan en estos aunque no sean efectivos vendetta ah, estaba vendetta, si vamos a la vendetta ah, pero que no yo creo que la sombra vil que creo que es primera bueno, animo ah, tengo dos bueno, voy a usar este yo creo que este no me ayuda mucho bueno no importa aguanta uy, casi no me aguanto pero si lo rota voy a tener que ir a curar por wey por wey voy a tener que ir a curar así que me espera un trato ya fue a curar y vamos y vamos por camino de aquí no vamos por el camino de aqua tetei este gimnasio está lleno de trampas a que mola pues no es muy largo no es muy grande solo faltas tu otro me imagino y uno mas y el healer este tan poco eléctrico que voy a hacer para este penino no este penino no no tengo no tengo psíquico no no tengo psíquico bueno a lo que sea y y que aguante con un besito si un besito si un besito no bueno y lo mando el carajo igual él y más él y más él y 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 pasamos con el líder sólo vamos a ir a curar por ley llegamos con el líder hoy si le vamos a partir su madre este a este porque hayan me roto dos veces si no me equivoco así he abandonado mis planes de remolación aún urbanística y me he dedicado al instalar trampas eléctricas en mi gimnasio y tú que haces aquí a esa oferta por tercera vez si no me equivoco como que has conseguido burlar por todas las todas las puertas a mañana cuando ya tienes madera pues ahora eric o líder de gimnasio de malvalona te voy a dar una buena descarga hoy si vengo preparado vengo a 25 de nivel y le hice que aprender a terremoto porque no pero el terremoto si le va a hacer daño ahí está eso es eso es eso es mi voz me rotaste una vez te fuiste invicto pero ahora no te vas a ir invicto me quitó me quitó me quitó me quitó que hizo la explosión explosión ahora he hecho ahhh vamos a ocupar la lancha uy aguanta 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 no me voy no me voy que no me voy no me iba todavía no querí irme todavía bueno algo por dos creo que continúa no sé si fue un foto fue un foto aguanta qué 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 malo bien no le quita mucho trabaja tinieblas yo sé que aguanta yo sé que voy a aguantar bien 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 qué malo hay que no le quemó mucho bueno aguanta bueno aguanta un ataque más ve ya ya que se haces hay que se cambió me envió pensé que ya pero como es que yo bajé no entendo no entendo pero bueno vamos hombre guill nosotros vamos primero creo yo que bien que aguantara que bien que aguantara electric vamos a ver por el disco por el disco no voy a hacer nada un poco eficaz un poco eficaz ni modo como el mío yo sé que no es eficaz yo sé que no es eficaz yo sé que no es eficaz pero algo tiene que hacerle lo otro que me queda es y lo voy a hacer es que este joden con esa guía voy a a no voy a revivir ya sabía y que no revivir a como no como no como no a ponerle incul así ya va a ser va a ser el conejito de indias y maya cupar creo que super poción aaron tu vas a ser el conejito de indias o sea tu vas a ayudar a que la primera te va a mandar por allá así que que no es y le vas a atacar con todo en terremoto con terremoto con terremoto no te paralices no te paralices ahí está ahí está ahí está te vas si te fuiste eh creo que creo yo que aaron aguanta dos dos de dos golpes de de este manectrico si aguanta dos pero que no se paralice que no se paralice que no se paralice multicambio como que te vas a cambiar ¡Muchena! Vamos a ver... Si me ayuda, está de asusto ¡Aaah! ¡Qué cobre! Este desgraciado si me... Me enferma Bajarle la velocidad No, no, no Vamos a ocupar otra vez Vamos a hacer el piquete Revivaron Revivaron Este desgraciado si me bajo la regala Revivaron Revivaron Hacer otro piquete También el mismo Reposión ¿Por qué me parece poquita? Que no me excelía bastante No, no, no El quemado Esto va... Cabal con... Bueno... Drenada de la energía Ay, yo solo creo que solo con esto A ver... Ay, no, pero me quemó Vamos a aguantar uno Aguantar uno Aguantar uno Aguantar este cambio Multicambio Lo aguantas, lo aguantas, lo aguantas Lo aguantas, lo aguantas, lo aguantas Lo aguantas, lo aguantas Ay, no, no Ay, no, no Ay, no, no He vuelto Una pulsada Una pulsada Un gana Hay que dejarlo Porque ya está Está grabado Entonces Ya quería Volucionar Este pulchina En la Bueno Cuando estaba queriendo Valida liar Quería volucionar Pero yo no lo dejaba pero hay que aprender al árido pero le quite cara a susto yo recibo la medalla dínamo de ericó la medalla dínamo te permite usar golpe roca fuera de los combates además ahora que estos podemos ser un poco más rápidos toma eso también en este onda voltio tiene contiene onda voltio se trata de una gran de gramos de movimiento que nunca falla nunca jamás de los amases never acaba de visitar a él con el día de generación a poco en nada que entonces lo dejo por aquí mejor por aquí como siempre preve vos tú sí que tienes chispa no hay circuito que se te resista entonces como dijo lo vamos a por acuá gracias por ver el capítulo si tiene si le gustó denme un like si le gustó si no le gustó pues de moda gracias por las suscripciones suscríbete si no estás suscrito si él se quiere apoyarme y si quiere dejar comentario hazlo y bueno nos vemos a la próxima cuídense adiós